Yo creo que este gobierno en general, la educación pública y en particular a la universidad no es un gobierno que ha contemplado la posibilidad de mejorarla, de crecer, de ir con más educación a distintos lugares, sino de lo contrario. Siempre apuntó a la educación privada, que en teoría ellos consideraban que era de mejor calidad. Bueno, está el caer en la pública, ¿no? Claro. Una frase muy... Sí, caer en la pública. Y realmente cuando uno escucha esta comparación, son feas, ¿no? Comparaciones odiosas, lo privado, lo público. Los hombres en el pasado, en la Argentina, siempre tuvieron buenos y malos momentos, tuvieron buenas y malas acciones. Por eso somos personas que a veces nos equivocamos. Pero cuando asumimos la presidencia de Roca, tenían un encono muy grande con Sarmiento. Sí. Estaban peleados a muerte, digamos, como se puede decir en la versión vulgar. Había una grieta ya en esa época. Sí, había una grieta y la grieta proviene de cuando Sarmiento estaba en Chile y escribía en el diario Mercurio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando asume Roca, lo que hace es lo convoca a Sarmiento y lo nombra a director general de escuela en la provincia de Buenos Aires, en el cargo equivalente a ministro de Educación. Con otro que tenía diferencia, Roca, era con Nicolás Avellaneda, expresidente. También tenía muchísimas diferencias, casi insalvables, y Sarmiento y Avellaneda entre ellos. O sea, están... Estaban los tres peleados. Estaban los tres peleados. Pero el nombre era en la Universidad de Buenos Aires. Y cuando asume Avellaneda dice, asumo el cargo con el mejor o más me siento reconfortado que me ha distinguido la República. Ser el rector de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que saca uno de conclusión? Que cuando uno quiere al país, quiere a la patria, deja de lado las diferencias personales y llama a las personas que considera que puedan servir mejor. Eso es lo que hace un estadista. ¿Y Alberto lo ve un poco ahí? ¿Una Avellaneda, Roca? Yo creo que... A ver, nos conocemos poco, o lo conozco poco, mejor dicho. Esta es la verdad. Pero siempre uno se nutre de la información de cuando estuvo en la gestión. Entonces, es un hombre que va a tratar de corregir el tema de la grieta. La grieta sirve a lo mejor para ganar una elección, pero no sirve para gobernar. Y ahora queda demostrado.